De exámenes tipo 3 Esos exámenes Hay que decidir La guiniela, joder ¿Dónde tiro? ¿Esta opción? ¿La otra? No, no, sí Siempre en estos tipos de exámenes Hay dos respuestas que se duda A no ser que se tenga muy bien estudiado Siempre, siempre sucede De eso que estáis rellenándola Y pensáis, oh, esta es posible Y esta también Porras, ¿por dónde tiro? ¿Qué hago? O exámenes que te dicen Todas las opciones son correctas O ninguna opción es correcta Que te crean esa duda Y luego pensáis, hosti Son exámenes además Hay que estudiar cientos y cientos de páginas De teoría, ¿de dónde tengo este tiempo? No puedo dedicarme tanto Malita sea, si tengo otras cosas que hacer Tengo otra vida, tengo de todo Bien, pues yo justo en este vídeo Os voy a dar mis consejos Mis trucos que yo utilizo Para poder sacar estos exámenes Con la mejor nota posible Y perder menos tiempo Estudiándolo Que parece que no Pero hay otras cosas que hacen En esta vida también Esa deporte, social O trabajos, profesional O, oye, hay otras asignaturas No se puede dedicar tanto tiempo Así que, quedaros en este vídeo Y vais a ver lo que yo hago Para estudiar estos exámenes Para que, oye, sea lo más eficiente posible este tiempo Y sacarlo con la mejor nota posible Así que, ¡vamos con ello! Vale, lo primero que tenemos que conseguir Esto es normal Que si lo podamos conseguir Si no, pues habría que haber otra opción Es conseguir exámenes de otros años O posibles preguntas Que nos hacen con respecto a esa teoría Porque de ahí es muy típico Que salga otras posibles preguntas Porque gracias a ello Vamos a saber en qué se centra Y por dónde van los tiros Para poder saber de cada bloque Lo que tenemos que estudiar o no Todo esto lo vamos a ver con ejemplos Y ya que yo estoy estudiando El máster habilitante de profesor Pues vamos a utilizarlo Sí, señor Vamos con ello Y os lo voy a mostrar Y veréis que bien Así que, ¡vamos con ese ejemplo! Bien, por ejemplo En una asignatura que tenía de proceso y contexto Aquí tengo el tipo test Que nos puede entrar, ¿no? Y yo voy viendo la pregunta Voy leyendo Muy bonito ¿Vale? Aquí te lo tenemos El tipo test Y, por ejemplo Bueno, como veis Van por tema Entonces, abro de aquí El tema Y veo las posibles preguntas Y mirad Un ejemplo es En la 5 ¿Vale? Ya me están preguntando por un tipo Aquí me salen Los diferentes tipos Ah, pues yo ya sé Que me tengo que centrar En buscarlo En la teoría Y me veo la teoría Y en este caso son 15 páginas Bueno Son 7 temas Esta asignatura Pues bien Si no la habéis leído Porque imaginaos que son más páginas Pues muy fácil Control Más F Y ahí va Pero si me sale una pestaña aquí De buscar ¿Cuánto yo busco? Formal Hay que esperar un poco Y mirad Me salen formales Yo le doy Y ya de primera me sale Si no me saliese Pues oye Le doy al siguiente Y siguiente Son 3 En uno de ellos Me tiene que salir El tipo que yo estoy buscando Y entonces Una vez que lo encuentro Ya pues digo Ah, vale Los 4 posibles tipos Formales Informales Abierta Cerrada Pues yo ya sé que eso Me podría caer en tipo test En otras variables Pues yo me lo subrayo Y ya me lo estudio de ahí Y con eso Me estoy quitando Muchas bajas que pueda haber De por medio Que es muy típico En la teoría Por ejemplo De aquí no subrayo nada Porque a ver Que saben ya lo he hecho Hay que tener en cuenta De esta 15 páginas Mirad lo que me subrayo Muy poco En comparación A toda la teoría que hay Entonces Es un ejemplo O me vuelvo aquí Al tipo test Y voy leyendo De Ah Etimológico De la palabra Organización Vuelvo aquí A mi buscar F Etimológico Ah Solo una Y ya sabemos Que es a la biología Entonces Con eso os quiero decir Que vayáis yendo Al tipo test Y vayáis buscando De esa manera Porque así Os vais a ahorrar Mucho 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 tiempo Muy pesado Y podéis ver Variables Os pueden preguntar Sobre todo ver variables Y en que se centra Por ejemplo Aquí Sistema escolar Bien Podemos ver Buscando Ah Las diferentes dimensiones Y aquí me sale un motivo Pues entonces Bueno A veces vais a saber que tema es Y otras no Tema 2 Pues yo me voy al tema 2 Mirad son 21 Y busco Dimel Esperamos un poco A que busque Tenemos 13 Pero bueno Mirad que rápido Dimensión Ya me ha salido la primera Si no me sale la primera Pues sigo buscando Y así lo encuentro Y aquí Subrayo Esta dimensión ¿Veis? Yo puedo subrayar aquí Lo que se necesite Quitándome Todo lo demás ¿Vale? Me puedo ir saltando Por ejemplo aquí De sistema educativo Esto lo tengo subrayado Porque me aparece En la posible pregunta Test Y mirad Todo lo que me voy quitando ¿Vale? Me grita Pues a veces no hace falta Subrayar Porque ya lo tengo Pero eso Os puede ayudar bastante A la hora de localizar Información Y ya También os podéis quedar Con palabras claves Que tienen tipo test También Y sobre todo Basándoos En los tipos test Eso Os va a venir Muy 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 Bien E ideal Mirad Aquí por ejemplo Otra asignatura ¿No? Además Que mirad Los bloques son de 54 páginas Y 44 Que tú dices Hosti ¿Cuántas son? Y mirad Yo lo que tengo subrayado No tengo Tanto Porque todo lo demás Y como ya os digo En el tipo test Lo bueno que tenéis Es que no tenéis que desarrollar Hay muchas cosas que sobran Entonces es Coger Darle una vuelta Con el control Control más F Que ir subrayando Lo importante Y ya luego Basaros en eso Normalmente Los tipos test Están Ordenados De primer tema Segundo tema Suelen estar A la hora de buscar En los PDF De la memoria O podéis ir A justo a ello Ah pues en el tema 1 O si no Bueno tema 1 Tema 2 Control F Y en un momento Se busca Si todo eso Nos ha ayudado mucho La tecnología Que está avanzando todo Y los sistemas de búsqueda Pues muchísimo mejor Si no dudéis Leñe No dudéis Porque mirad Todo lo que yo lo resumo Aquí Este bloque ¿Veis? No le doy tanta importancia A muchas cosas Y los tipos test Lo bueno también Es que las preguntas De esa manera Podéis pasar En estudiar un 3 o 4 palabras Que destaque Por ejemplo Yo hay una pregunta Que me la aprendí Que esto Si no me equivoco Es un momento 2.000 años más tarde Bien Este es un consejo Para llevar a cabo Y otro consejo Que os doy Que muchas veces Los tipos test Están resueltos Las preguntas Se sacan Viendo 3 o 4 palabras Que destaquen ¿Qué me refiero con esto? Que hay Muchas veces Las respuestas O las preguntas Tienen 3 o 4 palabras Que destacan Y ya te las puedes aprender De memoria Que estos exámenes Premian a la memoria Y hay que saber Jugar con ellos Por ejemplo Voy a enseñar yo Un tipo de pregunta Que no me hizo falta No me hizo falta Aprendérmela Toda Porque ya con saber 3 o 4 palabras Ya lo supe Ya lo supe Y este es el ejemplo Me preguntaban Por un tochaco Sobre Oye ¿Qué perspectiva es? Bla 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 Y yo me quedaba Con el a posteriori Porque ninguno De los otros 3 Tenía nada de a posteriori Y yo sabía Que cuando leía a posteriori Me están preguntando Por la perspectiva Yo sabía Que era la psicoanalítica Ya lo sabía Por el posteriori Porque lo suelen preguntar De esa forma Muchas preguntas Se repiten En tipo test Y cuando además No tienes casi tiempo Fíjate en esas cositas Y te va a ayudar Un montón Habéis visto Ponían 3 o 4 frases Pero ya solo con el posteriori Yo lo sé Que eso Me vengo ahora Al examen Y lo comprobáis ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mirad Aquí en el examen Mira, mira, mira Bla 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 Posteriori Como ya sé que a posteriori Sé que es La psicoanalítica Ya lo sé ¿Veis el 3? El 3 ¿Cuál es el 3? El C El C Como yo os lo digo Entonces Con eso Os va a ayudar También mucho A quedaros Con muchas preguntas Tipo test Sobre todo Cuando hay exámenes Que son de 100 preguntas Yo en la carrera de ingeniería Tuve un día Para estudiarme 6 o 7 temas Unas 500 páginas o más Y yo me dediqué A tener Todos los exámenes Y tirar por ahí Porque es que No tenía nada de tiempo Que es lo que me hice Además habían preguntas Así de largas Y utilicé esa técnica De aprenderme 3 o 4 palabras Del enunciado Y de la respuesta Algo que me llamase La atención Y consiguiendo eso Conseguí aprobar Sin ningún problema Esta técnica Que os he enseñado Es para aprobar Si o si Incluso para sacar nota Porque si tenéis tiempo Ya con eso que os he dicho Podéis aprenderoslas Super bien Y sacar toda la nota posible Y ya estaría Este super vídeo Espero que Os haya gustado Que Os sirvan Todas estas técnicas Que os he dicho Para tanto Aprobar un examen Teniendo super poco tiempo Tipo test O Para sacarlo Para sacar este examen Sin ningún problema Y sacar nota Pero todo para optimizarlo Y Que no os agobíes Porque muchas veces La teoría hay muchísimo Y son cosas muy Perfiladas Que os tenéis que saber Perfectamente Y eso es lo que a mí Me fastidia un poco De este tipo de exámenes Pero bueno Hay que saber sobrevivir también Y nada más que deciros Lo que os ha gustado Dadle un like Suscribiros para más Todo tipo de consejos Que seguro que os pueden ayudar Y nada más Dadle mucha caña Espero que os sirvan Y nos vemos en el próximo vídeo Miren chicos Conocí a Ibai Buenas chavales Vamos a reaccionar A algunos vídeos ¡Gracias!